Uno estando en un cuarto de espejos y está reaccionando a su propia imagen sin darse cuenta. Solo que como mi propia imagen tiene aparentemente diferentes formas, pues entonces yo creo que estoy reaccionando a otro. Pero yo siempre estoy reaccionando a mis interpretaciones de lo que creo que es un otro. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que estamos haciendo aquí es simplemente volviéndonos o dándonos la oportunidad de volver a descansar. En realidad eso es lo que se está haciendo. No se está haciendo nada para tratar de resolver nada, ni para tratar de conseguir nada. Simplemente nos estamos brindando la oportunidad de poder descansar. Entonces, ese descansar, que es la experiencia presente, que es esta experiencia, es nuestro estado natural. En todo momento, este descanso está disponible. Si miramos honestamente, el descanso al que se está invitando, siendo nuestro estado natural, está disponible en todo momento. Entonces, ¿qué es lo que no permite que ese descanso se experimente en todo momento? Pues obviamente lo que no permite que el descanso se experimente en todo momento es un pensamiento. Es un juicio. Eso es todo lo que es. Un juicio que puede tener muchos diferentes aparentes cimientos. Entonces, esto no debería ser así, quiero que las cosas sean de otra manera, deseo esto, rechazo lo otro, yo soy este individuo. Y todo tipo de pensamientos que son simplemente nubes pasajeras dentro de ese descanso. Pero al identificarme con las nubes pasajeras, que es otra forma de decir, al identificarme con el significado que se le proyecta a todos esos pensamientos, estoy pasando completamente por alto, que soy ese descanso. Entonces, cuando en un principio las personas vienen a este tipo de camino, generalmente lo que están tratando de buscar es cómo puedo descansar, cómo puedo ser feliz, cómo puedo estar en paz. ¿Verdad? Que en realidad lo que están diciendo sin darse cuenta es, cómo puedo dejar de pensar de esta manera y pensar de otra manera, por así decirlo, que de alguna forma me da la oportunidad de sentirme de paz y ser feliz. Y ese pensar de otra manera generalmente implica obtener algo. ¿Tú ves? Generalmente tiene que ver con obtener algo. Que es simplemente otro pensamiento que dice, si obtengo eso, voy a ser feliz. Pero lo que está debajo de eso, lo que está detrás de eso, es la creencia de que soy este individuo separado. Porque eso que es la totalidad misma no necesita nada, no tiene que buscar nada. Está pleno en todo momento. Y nosotros estamos empezando a cuestionar todos los pensamientos, todas las creencias, todo lo que hemos aprendido para que nos demos cuenta que la paz y la felicidad que tanto se está buscando se experimenta en el descanso en el que permanentemente vivimos. ¿Qué es este instante? Libre de juicio. Si te gustó el contenido de este video y te gustaría participar en alguno de los encuentros, toda la información está en la descripción abajo en este video. Habiendo dicho eso, que la paz se apodere de tu mente para que el amor se extienda a través de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!